Hola, ¿qué tal? Que Dios bendiga a todos ustedes. Nosotros estamos aquí en el Monte Moriá, en Jerusalén. Y como fue prometido, hemos traído aquí los nombres de todos los días mixtas, de todo el mundo, aquellos que han honrado a Dios con sus primicias, con su fidelidad. Y nosotros vamos a determinar aquí ahora que se cumpla en la vida de todos ustedes lo que está profetizado en la palabra de Dios. Que se abran las ventanas de los cielos y que las bendiciones de Dios sean derramadas sobre la vida de todos ustedes. Oh Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesús, nosotros unimos nuestra fe para aclamarte a ti en favor de todos los días mixtas, de todos aquellos, mi Padre, que te han honrado con sus primicias. Y de la misma manera que estas personas te han honrado a ti, que el Señor también pueda honrarlas. Que el Señor abra sobre la vida de ellos las ventanas de los cielos y que derrames bendiciones hasta que sobreabunde sobre ellos. Dios mío, abra los caminos que están cerrados, las puertas que están cerradas, destraba lo que está trabado, desata lo que está atado en la vida de los fieles y hazlos prosperar y salir adelante en todo cuanto hagan, en todo cuanto emprendan. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Crea que la bendición de Dios ya está sobre su vida. Así como usted ha honrado a Dios, Él también te honrará. Que Dios los bendiga.